A partir de mañana y el jueves, se ha dispuesto acá en la asamblea que acaba de terminar, como ustedes lo ratifican, son 3 horas de cese de actividad a partir de las 10 de la mañana. Los bancos van a estar, digamos, van a cesar sus actividades, no se va a atender al público, y por lo que recomendamos a la gente tratar de hacer sus trámites temprano, a las 8 de la mañana ya los bancos están abiertos. ¿Esto se llega porque no hubo un acuerdo a nivel país? Así es, esto está ratificado por el Secretario Nacional, que directamente al no haber un acuerdo, en este momento estamos haciendo el paro de 3 horas, intensificando el paro de la semana pasada, ratificando en todo su aspecto la parte de lo que solicitábamos.